Bueno, hoy hemos realizado la socialización del programa de alimentación escolar para el año 2019. Era pues un compromiso primordial para nuestro alcalde poder respaldar este proceso durante todo el año académico para el 2019. Ya contamos con la legalización de nuestro contrato, es el contrato número 144 de 2019. Entramos esta semana a una fase de alistamiento, estos tres días, miércoles, jueves y viernes, la empresa contratista o el operador inicia su fase de alistamiento para todo el tema de proveer el servicio de alimentación escolar a nuestros estudiantes. Y dentro de las instituciones educativas a través del comité del programa de alimentación escolar que debe constituirse en cada institución educativa serán los responsables de hacer esta priorización para dar inicio al suministro del servicio de complemento alimenticio jornada mañana, jornada tarde y almuerzos en la sede Miramar a partir del día lunes. Bueno, sí, nosotros popularmente siempre hablamos de la merienda escolar, pero su nombre técnico es complemento alimenticio, complemento alimenticio para la jornada tarde o para la jornada mañana y el almuerzo en las sedes donde se está implementando la jornada única. Pues el programa de alimentación escolar es uno de los programas banderas del Ministerio de Educación Nacional que fortalece el tema de la permanencia académica de nuestros estudiantes al sistema educativo. Esto, pues la normatividad del PAE es muy estricta, es muy clara, allí vienen los rangos de edad, de acuerdo a esos rangos de edad, pues cada complemento debe tener un valor nutricional que le permite a los niños a través de este complemento pues tener toda esa capacidad para todo el tema de aprendizaje, de atención, el gasto de energía y de acuerdo a la edad pues se van realizando esas raciones que se van a entregar. Bueno, en el municipio de Arauca, en la zona urbana, estamos atendiendo absolutamente todas las sedes, son un total exactamente de 8.281 niños, o sea, el municipio de Arauca está entregando diariamente 8.281 raciones en todas las instituciones educativas de la zona urbana. Vamos a estar sin servicio de alimentación tres días, porque hasta el día de hoy contamos con el servicio de alimentación escolar del contrato 2018, hoy terminan esas raciones, entramos a fase de alistamiento, entramos a fase de focalización porque pues es una nueva matrícula, hay que actualizar matrícula en el CIMAT, verificar los rectores, los docentes, los padres de familia, los estudiantes que ya están matriculados a las instituciones educativas, quienes cumplen con los requisitos de focalización del PAE y de esta manera el próximo lunes iniciaremos normalmente la entrega de este complemento durante 180 días del calendario escolar, o sea, no vamos a tener interrupción de ninguna manera, bueno, en todo caso a veces situaciones que se presentan ajenas a la administración que de pronto hacen que se interrumpa el servicio, pero lo que es por parte de la administración municipal en Arauca Creemos y Podemos está totalmente cubierto, legalizado, aprobado y estamos listos para dar inicio. El comité, sí, el comité está conformado por el rector, un docente, un representante de los padres de familia, representante de los estudiantes, ellos son quienes respaldan la elección de los beneficiarios en cada institución educativa. El tema de los estudiantes venezolanos tienen prioridad en cuanto al tema de matrícula, porque bueno, nosotros tenemos una normatividad que empezó a regir hace como año y medio, donde las instituciones educativas deben recibir de manera equitativa al estudiante venezolano, así no tenga documentos legalizados en el país, pero el PAE, el programa de alimentación escolar, sí es muy estricto y no da cabida para el tema del beneficio para los estudiantes venezolanos como tal. El PAE le garantiza la alimentación escolar al estudiante de nacionalidad colombiana que cumple con los requisitos de focalización que son ser víctima del conflicto armado, población afrodescendiente, población con discapacidad y población indígena y de ahí en adelante, pues de acuerdo al nivel de vulnerabilidad del estudiante se va priorizando para prestarle el servicio, pero hasta el momento el Ministerio de Educación Nacional no se ha pronunciado ni ha hecho cambios en cuanto a la entrega del beneficio para estudiantes con documentación venezolana.